La salida del vuelo Air Berlin 3-2-2-5 con destino Düsseldorf. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D-42. La salida del vuelo Air Berlin 3-2-2-5 con destino Düsseldorf. Los viajes de la salida del vuelo Air Berlin 3-2-2-5 con destino Düsseldorf. Por favor, pasajeros, proceden a la puerta número D-42. La salida del vuelo Air Berlin 3-2-5 con destino Düsseldorf. La salida del vuelo Air Berlin 3-2-5 con destino Düsseldorf. La salida del vuelo Air Berlin 3-2-5 con destino Düsseldorf. La salida del vuelo Air Berlin 3-1-5. La Salida del vuelo Air Berlin 3-2-5 con destino Düsseldorf. La salida del vuelo Air Berlin 3-1-4 con destino Düsseldorf. Si es así advised mi Karenба el cuando Creative ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!